Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El paro nacional convocado por la Alianza Cívica fue tan exitoso que hasta el gobierno decidió unirse, mandando a los empleados públicos a su casa al mediodía. Pero el premio a la mejor reacción al paro nacional se lo llevó Maurice Ortega Murillo. El hijo de la pareja presidencial tuiteó la noche antes, nadie obliga al pueblo, yo sí voy a trabajar. Hashtag que separe tu madre. Maurice tiene razón, nadie obligó al pueblo, todos se quedaron en su casa voluntariamente apoyando el paro. Y sí, hashtag que separe tu madre. La reina Isabel II de Inglaterra se comunicó de urgencia con la Policía Nacional de Nicaragua cuando escuchó una noticia en los canales oficialistas. El reparto primero de mayo, Iglesia Católica San Miguel Arcángel, se recibió denuncia de sujetos desconocidos que ingresaron en las instalaciones de la iglesia, robando la custodia del Santo Grial. La reina agradeció los esfuerzos de la Policía Nacional por recuperar el Santo Grial, a la vez que lamentó cómo los caballeros de la Mesa Redonda se mataron buscándolo en Inglaterra. Y pensar que todo este tiempo había estado esperándolos en San Miguel de Arcángel en Masaya. Próximamente la policía también abrirá investigaciones para rastrear el Arca de la Alianza, el oro de los nazis, y la pluma con que Rubén Darío escribió Sonatina. Algo me dice que están en el Carmen, avísenme a la policía. El Diálogo Nacional se reinauguró con un virtual reprise de la última sesión. En los tranques. En los tranques. El tranque es. De los tranques. Tranques. Los tranques. Tranques. En los tranques. Tranques. Todos esos tranques. Tranques. Juro que esto ya lo había vivido. Les diría que esa sesión del diálogo fue una pérdida de tiempo, si no fuera porque le dio chance a Luis Jiménez de disfrazarse de cazador. O quizás es Indiana Jones en la última cruzada. Ya saben, la secuela donde busca... El santo grial. El momento culminante del día fue la lectura de la carta que Daniel Ortega envió a los obispos. Le tomó 5 días y más de 30 muertos responder a un calendario de medidas para que abandone el poder. Y al final, lo que mandó fue un retrato autografiado. Después de mí... El diluvio. Creo que los representantes del gobierno en el diálogo no han visto la última producción de los jóvenes comunicadores sandinistas. El diluvio. A las imputas, ¿eh Iván? ¡Iván! ¡Iván, soy la Amalia! ¿Cuál Amalia? La carrasco. No, va, casi te palmo. Pero si éramos gatheredes. No lo aguanto, que relajo. Detengamos esto, loco. Porque es la paz. En un valiente despliegue antiimperialista El comandante Ortega decidió compartir su promesa de abandonar el poder Con la embajadora de Estados Unidos y un enviado de la Casa Blanca Porque ahora que Trump es amigo de Kim Jong Un y Vladimir Putin El comandante no pierde la esperanza de visitar Disneylandia Eso les gustaría, pero a como pinta la cosa, ya saben cuál es su salida más probable El presidente salvadoreño Mauricio Funes tiene orden de captura por malversar 350 millones de dólares De fondos públicos del pueblo salvadoreño Por una vez, el alumno no supera al maestro Daniel Ortega malversó 4 mil millones de la cooperación venezolana Funes no vino al exilio, vino a la escuela Suerte que tiene esos millones en su haber Porque creo que le van a cobrar el asiento en el avión a Bolivia Buenas noches